En este video vamos a hacer una máquina para cortar botellas. Lo que vamos a necesitar para este proyecto va a ser lo siguiente. Cuatro maderas de 37 centímetros de largo por diferentes alturas. La primera de 12, 15 y la de abajo las dos iguales de 21. Tenemos también un ladrillito refractario que lo vamos a partir a la mitad, como está ese, que después te voy a contar cómo lo vamos a hacer. Un pedacito de felpa o alfombrita, algunos tornillitos y unos cables con un interruptor y un enchufecito. Y desde acá enganchamos la resistencia que va a tener 34 centímetros de largo. Y desde acá enganchamos la resistencia que va a tener 34 centímetros de largo. Perfecto. Mitad, 18 y medio. Un cuadro. 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 Y ya está. Y ya está. Tenemos la línea del medio ya marcada, que viene desde el centro. Así que apoyamos ahí. Marcamos. Está la línea del medio. Y ahora lo que hago es marcarla acá, a lo largo. Ahora vamos a la máquina. Y más o menos, un poquito más. Vamos a probarla ahí. Bueno, mirá. Acá ya tenemos cortadas las maderas. Fijate cómo quedó. Le hicimos con el ángulo para que quede perfecto ahí. Entonces después no se cruza una o se pone otra arriba la otra. Así que ahí quedó bien. Esto trabajaría así. Así que ahora tenemos que hacer la parte eléctrica. Acá tenemos lo que te había mostrado al comienzo. El interruptor. Así no queda tanto tiempo prendida la resistencia que vamos a colocar acá. Lo que vamos a hacer es poner esto acá. La perillita para apagar y prender. Esto va a pasar por acá. Y ahí la vamos a enganchar. Y acá va a quedar el enchufecito. ¿Está? Ahora lo hacemos. Ahora lo hacemos. ¡Vocion! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.